¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Yo estoy fenomenal, aquí en mi casa, la casa de Happy Ganchillo. Y nada, pues hoy os traigo un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, que es el vídeo del review de los algodones ninfa. Entonces, bueno, me apetecía hacer así un vídeo en el que yo saliese, porque sé que a muchas os apetece que salga y tal, aunque me da un poquillo de vergüenza, pero bueno, eso ya luego con los vídeos se me pasa. Y nada, pues que, como os decía, voy a hablaros de los algodones ninfa, que llevo alrededor de un año o así probándolos más o menos, así que bueno, creo que tengo una visión bastante importante sobre este tipo de material, ya los he probado durante un tiempo y ya os puedo decir por qué me gustan, por qué no me gustan, si hay algo que no me guste, precio, dónde encontrarlos y estas cosas. Así que nada, cojo los algodones y os empiezo a contar. Bueno, pues aquí como veis, espero que se vean guay y que no me deslumbre mucho la luz, porque es la primera vez que grabo así con este plano, ¿vale? Pero bueno, para que veáis, este es el algodón ninfa, lo voy a poner así porque si no me va a deslumbrar, ahí está, perfecto, ¿vale? Y dónde la podéis encontrar, pues ya sabéis dónde, que yo siempre lo digo, en la tienda Puntos de Fantasía, ¿vale? Disculpad mi uña esta que tengo aquí de guarrilla, pero es que no me da tiempo a pintármelas. Y nada, pues eso, la encontráis en la tienda Puntos de Fantasía, no os preocupéis que yo abajo en la cajita de información os voy a dejar todo sobre precios y este tipo de cosas, ¿vale? Así que nada, pues a ver, primero, el algodón ninfa. ¿Por qué me gusta tanto? Pues me gusta tanto porque tiene un grosor muy muy bueno para tejer amigurumis, se teje súper bien, es súper suave y además tiene un precio maravilloso porque yo los he encontrado en Puntos de Fantasía y cuestan, que tengo aquí la chuleta apuntada para no equivocarme, 2,75 cada ovillo. ¿Características del ovillo? Pues trae 50 gramos, que lo pone por aquí, a ver si enfoca guay, y ahí os pone los metros, ¿vale? Las agujas recomendadas también nos las pone ahí en esa etiqueta para que las apuntéis. Ahora, luego, después os voy a enseñar yo, pues cómo puede variar un tejido si lo tejéis con un tipo de aguja o con otro tipo de aguja. Pero vamos, que es una cosa súper fácil y que ya veréis cómo este algodón os va a encantar. Os voy a enseñar los que tengo con etiqueta para poder deciros el color exacto, ¿vale? Este que os estaba enseñando es el color número 11, ahí, muy bien, color número 11. Es así un granate muy chulo y la verdad, pues eso, que queda ideal, muy muy bonito, ¿vale? Luego después, otro que tengo también con etiqueta es este rosita, ¿vale? Espero que los colores estén viendo cómo son en realidad. De todas maneras, luego después en el blog os dejaré fotos de todos los colores con el número y el link a la tienda donde podéis encontrarlo. Este rosita es el color 21. Ahí está. Ahí tenéis, color 21. Muy chulo también, así para hacer amigurumis, cerditos, ese color rosa así fuerte que siempre encontramos y que es muy difícil, o sea, que siempre queremos y es muy difícil de encontrar, pues este está súper bien. Luego también tengo el blanco, que es un blanco normal de toda la vida, ¿vale? Que este color es el 1. Ahí está, el color número 1. También tengo el azul, que este azul la verdad es que me encanta porque es un azul muy intenso que es difícil de encontrar en otro tipo de marcas, ¿vale? Ahí tenéis. Y la verdad que os digo que, pues eso, que es un color maravilloso y muy bonito. Y este es el color número 28, ¿vale? Ahí lo tenéis. ¿Qué más? Luego tengo el gris, que este le pedí hace muy 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 poquito, que este es el color número 4. Ahí lo tenéis. Y lo he pedido porque tengo que hacer un ratón amigurumi y pues necesitaba un gris y este gris me pareció ideal. Y ya por último de los que tengo así con etiqueta que puedo deciros el color. Este azul que es un azul pues un poco menos intenso que el anterior. A lo mejor es un azul más similar al tejido vaquero, por decir algo. Y este es el color número 25. Ahí lo tenéis, ¿vale? Y nada, pues ahora también voy a enseñaros algunos que tengo sin etiqueta pero que no puedo deciros el color en el vídeo pero os pondré el link abajo, ¿vale? Si encuentro el número para que veáis cuáles son. También quería enseñaros pues este que es un color así como color piel. A ver si enfoca ahí bien. ¿Vale? Y si no recuerdo mal en el pedido que hice me parece que este es el color número 5. De todas maneras acordaros que abajo os dejaré el link a toda la gama de colores para que veáis más o menos cuáles. Tengo también este lila que me parece hiper bonito y que además ahora sí para el otoño lo voy a utilizar. Mira, este color con este color es maravilla pura y total. Así que algo haré con ellos, ¿vale? El moradito también es muy bonito. Luego también tengo este amarillo que es el más clarito de todos que lo utilicé para hacer una jirafa que necesitaba una jirafa amigurumi y necesitaba un color así amarillo clarito. También tengo el fuerte fuerte que es el que utilicé para el patrón del minion. Acordaros que lo tenéis ahí en el canal que también es precioso, ¿vale? Este es el clarito y luego el del minion es el oscuro. Y luego ya pues esto, el negro que es el color negro de toda la vida que no tiene ningún misterio, ¿vale? Y solo hay uno, supongo. Así que nada, voy a contaros algunas cosas que me gustan mucho de este algodón. Vale, chuleta, chuchuchu. Vale. El precio ya os decía que están a 2,75 en la tienda de puntos de fantasía. Lo bueno que tiene puntos de fantasía, aparte de otras cosas más, es que cuantas más unidades compres, más barato te sale. Con lo cual, el primero billo te sale a 2,75 pero si luego compras 2, 3, 4 se te va rebajando el precio y la verdad, oye, pues que se agradece. Porque en muchas tiendas esto no te lo hacen. Otra cosa que me gusta mucho, mucho, mucho de estos colores, de esta marca, perdón, es la gama de colores. Si no lo digo mal, me parece que tienen 33 colores. Una gama de 33 colores súper bonitos. Además, lo bueno es eso, que son unos colores muy intensos que es muy difícil encontrar en otro tipo de marcas. Hola. Decía que son muy difíciles de encontrar en otro tipo de marcas y aquí me encantó, pues eso, el colorido, la gama, tienen unos verdes preciosos, unos azules. Ya os digo, desde el más claro, el más oscuro, o sea, echarle un vistazo a la gama porque son 33 colores muy, muy guays. La tercera cosa que me gusta mucho de los algodones ninfa es que para los tonos piel de los muñecos tienen un montón de colores. Es verdad que es uno de los colores más complicados de utilizar y encontrar, pues porque o es muy claro o es muy oscuro, no te gusta, bla, bla, bla. Entonces, bueno, a ver si me dejo de tocar el pelo. Espero que en el siguiente vídeo no me toque tanto el pelo. Pues eso, entonces, en la gama de colores carne me ha apuntado aquí, que de todas maneras lo tienen en su web, que para los colores de, para la gama de color carne, los que recomienda Mónica de puntos de fantasía son el número 5, el número 7, el número 8 y el número 17. De todas maneras, vuelvo a repetir que en la web lo tenéis todo. Y esto, pues en cuanto a los colores carne. La cuarta cosa que me encanta de cómo lo tienen organizado con los algodones ninfa es que si no os decidís por ningún color o no queréis a lo mejor hacer una compra muy grande porque queréis ver el color en directo, que también lo entiendo, que hay veces que las fotos no se asemejan con la realidad, pues tienen una cosa muy guay en puntos de fantasía, que es una cajita, vale, que te viene, a ver si lo digo bien, con 8 ovillos de 10 gramos. ¿Para qué? Me parece una idea maravillosa para probar este tipo de colores y saber si te van a gustar o no. Tú puedes elegir los colores que quieres que vayan en esa cajita, que como decía son 8 ovillos pequeñitos, son de 10 gramos y si no, pues ellos te los ponen de manera aleatoria. Pero oye, que es una idea muy guay, pues si queréis probar el algodón y no os animáis a comprar 5 o 6 ovillos, pues oye, la cajita está fenomenal. Bien, pues ahora cojo la cámara en mi manita para enseñaros y para contaros con qué tipo de aguja se puede tejer el algodón ninfa, ¿vale? Para que os hagáis una idea, aquí tenemos la de 3 milímetros, aquí la de 3 y medio y aquí la de 4. En la etiqueta del algodón, si no me equivoco, pone que de 3 y medio a 4 y medio más o menos. Con la que mejor me ha apañado yo y con la que más me ha gustado el acabado, con la de 3. ¿Qué pasa? Pues que veis, aquí para que veis la diferencia del tejido, con la aguja de 3 milímetros el tejido queda súper apretadito, muy 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 jugoso. Problema, que si sois de las que estáis empezando, pues igual los hilitos se os enrollan bastante a la hora de tejer. A mí ya os digo que si tenéis un poquito de maña, la de 3 para mí es la mejor. La siguiente que tenemos, pues es la de 3 y medio, que también la he utilizado un montón, que apenas hay diferencia, no sé si se puede ver, a ver Sara, así. Apenas hay diferencia entre un tejido y otro, lo único que es verdad que aquí te queda un poquito más caladito, ahí. Aquí te queda un poquito más caladito, ¿vale? Si sois de las que estáis empezando, pues a lo mejor os recomiendo que utilicéis mejor la de 3 y medio, ¿vale? Pero también podéis utilizar la de 4, por ejemplo. Si lo que no vais a tejer son amigurumi, si es un chal o una manta y queréis que os quede un poquito más jugosita y un poquito más abierto el tejido, pues la de 4 está ideal. Pero bueno, yo lo he probado con estas 3 agujas, me parece interesante haceros esta mini demostración para que veáis el tipo de tejido como queda con cada aguja y ya os digo, desde la de 3 hasta la de 4 con la que más os encontréis, con la que más a gusto os encontréis y con la que mejor os manejéis. Pues nada más, esto es todo lo que tenía que contaros sobre los algodones minfa, que ya sabéis que es que son mis favoritos. Y nada, pues que espero que os haya servido un montón este review, que os ayude mucho pues a las que tenéis dudas para comprar este tipo de algodones. Toda la información os la dejo abajo en la cajita de información. Y nada más, que espero que hayáis disfrutado el vídeo, que si os gustan este tipo de vídeos me lo pongáis en comentarios, que yo encantada de hacerlos, aunque haga el payaso, pero me lo paso muy bien. Y nada más, pues que nos vemos en el próximo vídeo, que os suscribáis al canal, por ahí, por ahí, por ahí, no sé dónde está el botón, pero hay un botón así de grande que pone suscribirse. Así que yo encantada de recibiros aquí. Pues nada más, muchas gracias y hasta la próxima. Hola a todos. Hoy os traigo un vídeo muy guay, un review que tenía muchas ganas de hacer de los algodones ninfa, ¿vale? Perdonad si miro un poco a la cámara o a otro lado, porque es que tengo la pantallita para mirarme aquí a la derecha y es la primera vez que grabo así con esta cámara, así que a ver qué tal sale. Pero yo voy a intentar mirar. Ahí, ahí. No, ahí no, Sara. Ahí. Vale. Bueno, pues nada, hoy os traía un vídeo para hablaros de los algodones ninfa, que ya sabéis que son mis favoritos. Hace un año o así más o menos que los vengo probando, entonces creo que puedo daros una visión bastante... A ver. ¿Por qué no miras a la cámara? No, ahí no, Sara. Ahí. Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy voy a grabar uno de los vídeos que sé que os apetece un montón ver, que es el vídeo del review de los algodones ninfa. Entonces, bueno, a ver qué tal sale este tipo de vídeos, que es la primera vez que los hago. Pero ¿por qué enfocas arriba? Hola. Así mejor. Es que así me corto la cabeza.